La gente tiene que comer, tiene que vivir de algo. La gente tiene que comer y tiene que vivir de algo. Y como tejido social, la idea de lastimarlos en una contienda radial que se hace de modo miserable no es buena idea. Y menos en este momento político. No es buena idea. La investigación que vos no querés hacer conmigo, vos podrías haber destinado, por ejemplo, a un chabón y una mina, para que no haya una versión a cota, un chabón y una mina, mirá lo que te digo, de FM La Tribu. Podrías haber elegido un hombre y una mujer de FM La Tribu para caminar la calle conmigo, hacer un pequeño documental y dialogar sobre un caudal de hechos que son bastante significativos. Podrías hacer algo interesante, verdaderamente revelador y revolucionario, con muy poca plata, y no lo querés hacer. No lo querés hacer. Entonces es mentira que defendés los intereses de las mayorías populares o que vos querés dialogar conmigo para que no haya más conflictos y demás y que querés que no salgan lastimadas ni mujeres ni gente pobre. Todo eso es mentira. A vos te chupa un huevo quien sale lastimado. No querés hacer un documental de revisión de qué partes y manos se meten en qué. Digo, entonces, bueno, no te la des de machita cabría ni machito cabrío. Digamos, no te la des de heroica o de heroico o de valiente o no te la des de que con el chamuyo de la sororidad estás protegiendo personas o que con el chamuyo de la deconstrucción estás protegiendo personas. Porque ninguna de las versiones que empleás son ciertas. No la vayas así de ese modo. Yo te estoy diciendo agarrá una mina que tenga visión de género concreta que no sea una demagoga y un chabón y caminamos las tres personas por la calle yo no tengo ningún problema en protegerlos de cualquier conflicto que se genere y hacemos un documental serio sobre cuáles son los intereses económicos y partes que meten mano y los intereses políticos que meten mano si tenés tantos huevos y tantos ovarios deberías aceptar el desafío y más sabiendo dónde vivo que me podés tocar el timbre en determinado horario puntual más allá de que borraste mi cuenta de Twitter para que no se sepa en qué horario acudir a qué dirección acudir y demás y que yo lo publicaba. Bueno, en fin es difícil considerar o pensar que a vos te interese lidiar contra las injusticias sociales. Eso es una cosa que yo quiero que quede claro que cada vez que te lo he propuesto has salido corriendo y elegiste operar en mi contra. Entonces, si vos lo que vos estás buscando es negociar con los poderes que me quieren eliminar porque tienen intereses de derecha como manifiesta Macri que hay que defender al sector empresarial y nada más que al sector empresarial y yo te estoy contando anticipadamente que esa situación se va a dar así y a vos te chupa un huevo Bueno, entonces no hagas de cuenta que la tribu informa que lo que hace Macri no hagas de cuenta más lo que haces de cuenta chamigo, chamuyo porque me seguís censurando no hagas más de cuenta que vos estás en contra parece más bien que sos un infiltrado macrista ya a esta altura porque si no no continuaría la censura en mi contra. ¡Gracias!